Maelo, Maelo, Maelo. Hernández se parece a Rubén Blades. Aquí viene a buscar a Alexis Gómez. Cuidado. Los ganan a Gómez. Es falta. Y el tiro libre para Universitario. Que no vaya loco a reclamar porque la banda es afuera. La banda de la U reclama en roja. Separado de su asiento Oscar Ibáñez. No era el último defensor. No era el último. No era el último defensor. Había María Paragranda. Sí, señor. No era el último. ¿Debe ser para Carmona o para Granda? A Carmona, a Carmona. Carmona es el último que mete el jalón. Claro, claro. Para, este... ¿Quién le va a pegar? Déjame confirmarlo porque yo vi el jalón de Carmona pero vi la tarjeta direccionada a esa Granda. Voy a confirmarlo. Eso es lo que puso lo que te lo he dicho. Puede ser, ya. El jalón es de Carmona, seguro. Pero la tarjeta fue direccionada a esa Granda. A ver, repítate, pero fue el reclamo de Granda. Pero vamos a ver. Es tiro libre para Universitario. ¿Quién le debe pegar a Alexis Gómez, no? Sí, siempre le pegan más. Yo le pongo. En la U, solamente en el año se marcó un gol de tiro libre. Y lo marcó Cristófer González que está lesionado. Que tiene para dos semanas y que hoy está de cumpleaños, además cumple 22 años. Lo bien que le haría a Gómez. Ahora, calificante. La distancia no es para un chanfle. No es lo que le meto. Eso es fuerte, pero está sacando el arquero. Ferreira acomodó el chanfle para el sector izquierdo y él se ha puesto en el otro sector. Tiene que apuntarle en la cara a un portero gráfico. No, digo, apuntarle, pues. No, solamente, mira, al recoge bola, que sea el punto de mira, recoge bola, que está a trae Ferreira. ¡Vito para pegarle a Alexis Gómez! ¡Vamos con ella, mira, Ramón de Vieras! ¡Gol! 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 De Universitario de Deportes, vino el tiro libre de Alexis Gómez. En la primera no pudo Reiner Torres. En la segunda, defensa disfrazado de atacante en el área. No puede perdonar Fernando Aloco. ¡Universitario le gana a UNDCE! ¡1 a 0! Lo había dicho, ¿no? Ferreira ha puesto la barrera al sector izquierdo. Él sacó el paro derecho. Fuerte abajo, buscando el rebote del arquero. La primera la tiene Ferreira. El rebote es René Torres. Y después Aloco, que está como un 9, lo encuentra ahí con el arco de cocción. Ferreira atrás de su ubicado y fueron a 0. ¡Gol! ¡Gol de la UNED! ¡Viene, viene y gol a Universitario! Porque lo encuentra sobre la obra. El equipo visitante del UDC se va al vestuario, al descanso, los 15 minutos, con Checher Rande. ¿No es así? Con Rubén Bláez. Con Checher Rande. No, no me digas. ¡Checher Rande! ¡Checher Rande! O habrá de Rubén Bláez o Checher Rande. O Maelo, también. No, o Maelo.